Nos encontramos en la parte sur de Chilpancingo, una de las zonas más transitadas. El día de ayer hacíamos el mismo recorrido. Hoy, después de cuatro horas desde que se quitó este bloqueo en la autopista del Sol, las actividades han comenzado a retomarse. Podemos ver en las imágenes cómo es que este mismo estacionamiento que ayer estaba vacío, totalmente vacío, hoy ya se ve gente comprando y a pesar de que está lloviendo esta tarde en la capital, estamos viendo en las imágenes de mi compañero cómo es que se empieza ya a reactivar. Este sitio que vemos en las imágenes de combis estaba prácticamente el día de ayer parado, no estaban circulando los transportistas. Hoy, a esta hora, ya se empieza a movilizar el transporte, las calles se ven ya transitadas, todo lo contrario a lo que estaba sucediendo el día de ayer. Seguimos recorriendo Chilpancingo en esta tarde de martes. A mis espaldas se ve una de las principales cadenas de venta de pollo. El día de ayer anunciaron que no iban a abrir y hoy se mantienen cerradas. A pesar de que se empieza a retomar la actividad comercial e incluso educativa y de transporte, pues también algunos de los negocios siguen cerrados. Seguimos haciendo recorridos por Chilpancingo. Ahorita nos encontramos en una de las principales avenidas que van hacia el centro de la capital, es la avenida Juan N. Álvarez. Es una zona comercial, digámoslo así, porque hay bastantes negocios y como podemos ver en las imágenes están cerrados todavía. Es decir, se está reanudando pero parcialmente las actividades aquí en Chilpancingo. Regularmente todos estos negocios que se pueden ver en estas imágenes regularmente están abiertos. Ahorita, hoy a esta hora de la tarde, que son las seis de la tarde, están prácticamente todos cerrados sobre esta avenida que, insisto, es una de las principales aquí en la capital. Incluso podemos ver cómo es que la avenida, si bien hay circulación, regularmente hay más tránsito sobre esta zona.